Aquí estamos con Guillermo Franco, ídolo de la Asociación Rallada, que vino ahora con otra camiseta. ¿Cómo te sientes, Guille? El día de ayer el recibimiento fue espectacular y bueno, hoy en tecnológico no se quedaron atrás. Sí, la verdad que muy emocionado por todo eso que me ha tocado vivir ahora en mi vuelta a este club, a este estadio. Son muchas cosas lindas las que he vivido aquí. Estoy agradecido con Dios por todas las cosas, por la posibilidad que me dio de venir a este club y conocer a esta afición y agradecido con toda la gente. La verdad que muchas gracias. Saben que los llevo en el corazón. Usted me ha enrojado el corazón. Así que muchísimas gracias por todo. Se te vieron hasta los ojos aguaditos, ¿verdad? La verdad que sí. ¿Salieron lágrimas? Sí, sí. Cuando entré y no me esperaba la verdad el recibimiento de la gente, la ovación, pues son cosas difíciles de contener. Y sí, sí, me cayeron algunas lágrimas por ahí de la emoción que significa que la gente te recuerde así. Cuéntame, inmediatamente prácticamente que entraste a la cancha, hubo ahí una falta en contra de Darby en Chávez. Le distaste el loco morado. Sí, no, sabes que voy a disputar el balón y cuando me pongo delante de él sin querer me pega porque él quiere rechazar el balón y me pega en el pie y me desestabiliza. Y cuando me desestabiliza sin querer se me va el brazo y le pego en la cara, no sé ni dónde, pero bueno, le pedí mil disculpas porque fue realmente sin mi intención. Es la mejor afición para mí de México y el contraste siempre es importante, no solo en Pachuca, sino en cualquier otro estadio que vayas a jugar. Pues aquí, cada vez, lo que es cada 15 días cuando el equipo puede alocar, lo trae. Bueno, gracias por regalarnos esos minutitos y un saludo para toda la gente de ADN Noche, te lo voy a pedir. Ok, un saludo grande a toda la gente de ADN en la noche, Lille Franco. Estoy muy bien y Dios lo bendiga, un abrazo.